La consulta es con qué expectativas llegan a esta reunión que se adelanta para mañana. Nosotros con buena expectativa, ha costado instalar este diálogo y queremos ser aprovechados, o sea, los ejes para discutir, para ser concreto. Usted lo ha señalado, el salario y eso está involucrado directamente con la obra social y con el sistema jubilatorio, básicamente son eso. Y anoche, en comunicación con Galarza, también le planteamos la situación de que si se abren las escuelas para los comedores, rompemos dos cosas. Que la gente se quede en su casa, porque si el niño está en la casa, pero al mediodía va a ir a comer, se expone a espacios que todos conocen, que es grave, y también a los trabajadores de la educación. El director, al portero, a todo el mundo, quedamos puestos otra vez al contagio. Y atendiendo a que esto es una provincia que está en emergencia económica, entendemos perfectamente la situación, los trabajadores, somos parte de esa sociedad. Muchos de nosotros hace muchos años trabajamos con sectores postergados. Respecto a este tema, él nos pidió que para hoy se va a reunir con el ministro, con el vicegobernador o el ministro, para definir bien y dar en concreto mañana una definición sobre este tema. Digo, porque si el niño está en la casa y después al mediodía se va y se sienta en un lugar, muchas veces no tiene las comodidades que se necesitan, lo exponemos a un posible contagio o a transmitir, si bien los niños no es tan aparentemente invasivo el tema, pero generaría inconvenientes graves como en este caso. Bien, o sea, es decir, el abordaje que se va a dar en esta mesa de diálogo encabezada por Galarza, no solamente tiene que ver con la cuestión salarial, enhorabuena, sino también con otros aspectos que hacen... Sí, vamos a los salariales sentados, pero atendiendo la gravedad de la situación. Digamos, hay cuestiones que tienen que tener definiciones más precisas. Entendemos perfectamente la situación, pero me parece que una cosa es abrir escuelas con mecanismos de vianda en Buenos Aires, que es la condición en la que muchos de nuestros niños que trabajaban en la educación, en la muerte, en la educación. Muy bien. No podemos dejar de alimentar a la gente, pero pensemos de otra forma, porque si no, de nada sirve que la campaña sea quédate en tu casa, si al mediodía te voy a juntar. Bien. Hay contradicciones que, bueno, necesitan mayores precisiones, y eso es lo que lo hemos pedido ayer. Y yo creo que vamos a ir alcanzando, en base al diálogo, de acuerdo, seguramente. Ojalá que todos pongamos lo mejor de nosotros. Esperemos que sí. Esperemos que así sea, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra después de la reunión. Ortiz, gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted y a la recomendación. Creo que sigamos los pasos que nos dicen el Ministerio de Salud, y esperemos salir todos juntos de esta situación tan triste que nos toca vivir. Un abrazo a usted y a sus oyentes. Que tenga buen día, hasta luego.